Balean bus de Armonía 10, orquesta confirma que venía recibiendo amenazas de extorsionadores. El bus de la orquesta fue baleado por delincuentes cuando se preparan para salir a su show en Chepita Royal. Sin seguridad. El reconocido grupo Armonía 10 fue víctima de un ataque de extorsionadores este último primero de diciembre, en la AV. Los Dominicos, en el Callao, cuando se preparan para salir a su show en Chepita Royal. El bus del grupo de cumbia fue baleado luego que recibir amenazas. ¿Ustedes me imagino que estarán asustados, preocupados? Preocupados porque es algo que puede costar una vida humana. Afortunadamente no hay heridos. Gracias a Dios, así es. ¿Han proponido tres disparos? Es verdad, tres disparos. ¿Han visto de qué color era la moto que estaba a bordo de estas dos personas? No había integrantes dentro del bus y también en el hotel. Todos los músicos hemos estado en el hotel. Ah, ya. Pero había personas. El personal de los choferes, o sea, algo de cuatro o cinco personas. ¿Es la primera vez que pasa este tipo de cosas? En esta temporada, sí, bueno. Afortunadamente, no se reportaron heridos tras el ataque, sin embargo, el mánager de la orquesta enfatizó que todos se encuentran asustados. Armonía 10 es víctima de constantes amenazas. El mánager reveló que casi diariamente recibe mensajes exigiendo que realicen el pago de cupos, pero que esta es la primera vez que son atacados a balazos. Me vas a colaborar con la suma de 20 palos por el tema que vas a subir a tocar acá en mi zona. Ya no esperes a que mañana tengas una desgracia, dice parte del mensaje que recibió la agrupación.